Yo así como Rora Yo así como Rora Yo así como Rora Subutura Wonesa Uka karisita Tarifa nye dandonga Ito kayonti Na wasi wanawadini Na aruwe nani amuja Imanantini Shetwa nishongano Asiri Hataya Aki karisijilaba Aki karisipotea Aki karisijilaba Aki karisipotea Aki karisipotea Aki karisipotea Aki karisipotea Risi lewe Dunia namuja Atulu Wanyawe Fahamure Shele Mamo Risi lewe Dunia namuja Atulu Mbasi lisha Lisha Uka yidi Wahoo Ufuli Jema Mungu Yaramba Mbasi lisha 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 Uka yidi Wahoo No Urengelete Urengelete Mwendo Wahoo Oh yeah Mbihah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!